Muy buenas chicos y chicas, hoy he querido dejar de lado las reviews para centrarme en un tema en específico. Muchas discusiones han tenido lugar por este motivo y a día de hoy sigue siendo motivo de decisión en cuanto a teclado. Estamos hablando de los layout, esto es Canary Ram, mi nombre es Alei y vamos al lío. Como norma general y el orden para elegir un teclado usamos el factor forma, tipo de mecanismo, gama dentro de esos mecanismos y por último el layout. ¿Pero realmente sabéis lo que es el layout? Layout significa distribución, una distribución de teclado es cualquier disposición mecánica, visual o funcional de las teclas. Bueno, todo el mundo cuando habla de layout lo asocia a disposición visual de las leyendas, que es la tipografía impresa. Pensando así no se está errado del todo, pero hay ciertos matices que podemos tener en cuenta para poder adaptarnos a cualquier layout. Empezando por las distribuciones mecánicas son las más claras, existen dos grandes grupos, formato ISO y formato ANSI. Estos se diferencian principalmente por la tecla ENTER. El formato ISO tiene el ENTER en forma vertical y dispone de una tecla extra entre el shift izquierdo y la zeta. Por el contrario, el formato ANSI es el más utilizado para distribución en Norteamérica, teniendo el ENTER más pequeño y de forma horizontal. Este último es el más comercializado a nivel global, siendo el de formato ISO más dedicado a la zona europea y América Latina. También existe el formato GIS, que está dedicado a la zona asiática, disponiendo de una o dos teclas extras, pero este formato lo dejaremos un poco de lado. Dentro de las dos grandes distribuciones existen variantes para algunos países, aunque los cambios son de distribución en las leyendas, tales como QWERTY, ACERTY o DEBORAK. Otra diferencia en los layouts es la propia distribución de scan codes. ¿Pero qué significa esa palabra? Un scan code es un código que envía al PC cada tecla al ser pulsada. Luego es nuestro sistema operativo quien se encarga de descifrar ese paquete de códigos para reflejarlo como una acción específica. Cada tecla dispone de varios códigos a ejecutar, aunque vamos a centrarnos en el comando principal de cada tecla. Pongamos un ejemplo. Si presionamos la C, el teclado enviará el código de pulsación de esa tecla. Este código, que por cierto es hexadecimal, es traducido por nuestro sistema operativo y relanzado a través de la salida gráfica. En realidad es un poco más complicado que eso, pero en esencia es así. Por lo que en un uso normal de teclado está enviando constantemente códigos al ordenador, y este como si de una desencriptadora se tratase, se encarga de descifrarlos y reflejar la orden en pantalla. Los scan codes están programados por firmware en el chip de nuestro teclado, y la mejor manera de editar la respuesta a estos paquetes de datos es a través de software. Muchas personas prescinden de buenísimos teclados por el hecho de que están en formato ANSI y tanto visual como mecánicamente se pierden claves. Pero lo que no muchos saben es que, por así decirlo, se pueden crear capas remapeadas por software sin necesidad de flashear los chips. Muy bien, lo primero que tendremos que hacer es entrar al panel de configuración de Windows. Una vez ahí, entramos a Hora e Idiomas y en la barra lateral izquierda clicamos en Región e Idiomas. En la sección de Idiomas de la parte central tenemos el idioma preestablecido de Windows, que es en nuestro caso el español. Simplemente con presionar Agregar idiomas ya nos sale un desplegable para seleccionar el idioma y dialecto. En nuestro caso seleccionamos Inglés de Estados Unidos, en formato QWERTY, porque es el que nos interesa para nuestro teclado. Le damos a Instalar y esperamos a que finalice. También podemos instalar todo el paquete de este mismo idioma para poder utilizarlo con todas sus funcionalidades, como Cortana, etc. Una vez instalado el idioma podremos cambiar entre ellos con la combinación de la tecla Windows más la barra espaciadora. Con este pequeño truquito podremos tener las funcionalidades del teclado español al completo, rescatando los símbolos de gradación que perdemos al no tener la tecla extra junto a la Z. Otra cosa que podemos hacer es añadir formatos de escritura, como el de Borac si estamos familiarizados con él. Digo esto último porque puede parecernos un lío al principio aprender teniendo una disposición de leyendas totalmente diferente. Un plus que nos viene bien si no tenemos Deep Switches en nuestro teclado, no como en el caso del Dreboblade Master, que ya nos lo incluye. Bueno chicos, este vídeo ha sido bastante cortito, pero creo que os puede ayudar a decidiros en un teclado con distribución ANSI. Es normal y comprensible que se prescinda de un porcentaje tan alto de teclados como puede ser esta distribución, pero creo que con este truquito lo podremos solventar fácilmente. Creo que el target de este vídeo pueden ser programadores o personas que usen hojas de cálculo, ya que pueden usar el idioma en inglés y pueden prescindir de la letra Ñ, usando las teclas alfanuméricas y usando todos los caracteres. Si en algún momento necesitamos la funcionalidad de la tecla Ñ, simplemente con usar el atajo la tecla Windows más barra espaciadora, cambiamos el idioma, usamos la tecla Ñ y volvemos a usar el atajo para volver otra vez al idioma en inglés y poder seguirlo usando si es nuestro caso. También el hecho de poder usar otro tipo de distribuciones lo veo un puntazo y que nadie lo tiene en cuenta, simplemente se fijan en el estado físico del producto, prescindiendo de muchas buenas marcas y muy buenos modelos. Si te ha gustado el vídeo, pégale un like, suscríbete y no olvides de darle a la campanita para estar atentos a próximos vídeos y reviews. No dudes en unirte a nuestro servidor de Discord y dejar tu comentario en este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar atento a las novedades. ¡Venga pibes!